Yo soy Leinar Gómez y soy actor. Ustedes sabían que ustedes podrían ser portadores del COVID-19 sin estar presentando síntomas. Por eso es importante lavarse las manos, usar mascarilla, caretas y mantener la distancia de dos metros con las personas. Porque el COVID-19 no es una película, no es un ensayo, es de verdad. Por eso es importante que nos protejamos, que nos cuidemos, porque podríamos contagiar a otras personas en cualquier lugar. Podemos contagiar a alguien en el supermercado, en el bus, inclusive en nuestra propia casa. Esto es serio. Tenemos que tomarlo con responsabilidad y seguir las recomendaciones del gobierno, ser solidarios. Volvamos a cuidarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!